Yo soy un señor No uso protección No pongo intermitente No, eso no, eso no Y no uso condón Yo soy un señor Yo soy un señor No uso protección No pongo intermitente No pongo intermitente Y no uso condón Y no uso condón No pongo intermitente Y no uso condón Y no uso condón Y no uso condón